el relato de la samaritana se refería a sus esposos o se refería a ídolos odiosos es que velo está haciendo un esfuerzo yo entiendo que cuando ya no viene me hicieron mucha falta de verdad estas semanitas sin ustedes los extrañe este manicomio me hacen la vida en cualquier momento frente a cámara de buena manera de verdad para nada así mantenemos la juventud yo no venía porque se vive y no venía que yo no le falta el respeto él es el pastor gerardo javier de la iglesia casa de restauración de palenque banico juntamente con el pastor jose troncoso así que bienvenido y un aplauso para él pero no son niños especiales endemoniados cuéntame pastor que nos trae yo te dije la mujer samaritana cuando bueno para mí es un grato no una bendición estar acá en este lugar de en el relajo yo sé que va a haber un incógnito y ciertas debates o ciertos conflictos con esta escuela de pensamiento que se desclina sobre los que es la mujer de samaritana siguieran esposos o eran ídolos bueno voy a entender mi escuela de pensamiento lineal que yo puedo entender con la luz de la biblia es que eran ídolos ya veloz tendrá su argumento yo tengo también me argumento pero me quisiera saber antes de que veloz diga su argumento porque creemos si nosotros comenzamos y nos vamos al libro de juan su capítulo 4 los primeros que vemos un diálogo y una conversación con jesúa lo siguiente es que jesús 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 en español ok jesús si usted nota cuando jesús habla con ella y entra en el diálogo los primeros que les regla está jesús dando la entender la condición que ella estaba era del concepto de la y de la idolatría que operaba por el cautiverio que hubo en el capítulo en el segunda de reyes capítulo 17 cautiverio de samaritana el conflicto que se americaba dentro de los judíos y dentro de los samaritanos siendo naciones hermanas hubo una desubicación hubo una enemistad en ellos por causa de la idolatría si usted no está que dice que la mujer samaritana le dice yo creo que tú eres profeta pero ustedes dicen que en el monte de jerusalén es que se tienen que adorar y él le dice en el monte jesil ni en este monte ni en jerusalén adoraré al padre compuesto de que el término que se está indicando era para revelarse verdaderamente el lugar de estación de adoración donde se tenía que adorar y de qué manera los tenían que hacer porque una pregunta el problema de los samaritanos y los judíos no era por el hecho de que samaria fue rellenada con extranjeros no necesariamente no fue que habían judíos en samaria que se habían descarriado y se habían vuelto la idolatría sino que eran de otras naciones como los persas como babilonios que los rellenaron ahí porque necesitaban esa zona que se mezclaron y ahí era el mayor problema porque los judíos no le gusta o no le gustaba según los relatos mezclarse con otras naciones era parte del mandato entonces en este caso si entendemos que el parafraseo del contexto habla mucho de la idolatría más entiendo que la división entre samaria e israel no era tanto por idolatría era porque ellos decían ustedes no son judíos claro que son paganos extranjeros que no son judíos lo veían como para que porque lo tenían como pagano aún siendo la cosa porque se habían mezclado con los prosélitos que se han llegado era comparados con los cerdos o sea decirle samaritano la gente era un insulto mayor que decirle ser locación de la idolatría no había otra fórmula los judíos los judíos también los judíos ocurrieron idolatría los judíos los asirios llevaron cautivo a los asirios destruyeron el reino del norte y deportaron a los samaritanos porque querían ese esa tierra y comenzaron a prohibirle la libertad de culto a su manera que tenían los samaritanos pero en ese tiempo en ese tiempo el pueblo de israel también practicaba como sea pero la ilodatría claro no se hagan ellos se agarraron de prohibirle sus costumbres pero era porque ellos habían destruido el reino donde habitaba samaria donde donde se concreta vivir la máxima enemistad sobre ellos cuando comenzaron a deportar a los samaritanos porque querían apoderarse del reino del norte los asirios no los deportaron los samaritanos estuvieron ahí ellos fueron no se volvieron no de su país quedaron cautivos lo que ellos hicieron los sirios cuando sean no podía brindarle los atributos necesarios y el rey salman asa el rey de sira se da cuenta dice que él agarró y lo colonizó y lo apresó en cárceles y dice que llevaron personas de diferentes ciudades de los sirios y la colonizaron pero no a todos los samaritanos imposible a todos los samaritanos es imposible por la cantidad de personas metelo en cárceles o sea por lógica lo que me está diciendo lo que se refiere con encarcelaron no es que lo metieron en cárcel en cárcel no es cárcel ahora estaba el rey en cárcel para poder sentir a la samaria el rey o sea fue encarcelado para poder sentir a la samaria ahora lo que dice viví no todos los samaritanos fueron sometidos igual que los israelitas no todos estuvieron en cárceles no pudieron salir de samaria sino que ellos se mezclan muchos israelitas no salieron de israel si estaban sometidos estaban sometidos pero ellos se mezclaron y por medio de los ídolos que llevaban y en los mortes altos dice que hicieron cosas incluso si usted no está también los israelitas también tenían ídolos de los montes altos que me explico para que la realidad del conjunto de la amistad de ellos ya fuera como máxima ellos tenían tenían que tener claro de que ellos se exponían a los dios que ellos adoraban sin embargo usted no está le doy un dato de verdad los samaritanos fueron más fieles que los judíos en qué sentido como tú me lo revela bíblicamente textualmente por la biblia como tú me lo revela porque los samaritanos adoraban al dios de abraham adiós de abraham cuál era entonces el dios de abraham entonces yo nunca adoraron pero déjame preguntarle usted viene con una historia los samaritanos y la está tergiversando segundo punto usted dice que los samaritanos no adoraban al dios de abraham en qué sentido en el sentido de adorar al dios de abraham ellos lo adoraron esa se corrompieron igual que los judíos pero de tal modo que eso procreó la enemistad pero cuál es la amistad si los judíos y los samaritanos incurrieron el mismo pecado pero por lo tanto la enemistad de los judíos fue como le dijo rubén la enemistad de los judíos no fue tanto por por ello corromperse tanto judío como samaritanos con la idolatría la enemistad vino en que siempre los judíos vieron a los samaritanos como extranjeros no como judíos puros de la nación de israel por eso cuando es todo el tiempo adorando al dios de abraham y no adorando al dios de abraham los judíos no veían con buenos ojos a los amigos cuando suman a los discípulos a predicar jesús le dice vayan a toda la casa de israel pero no vayan a los samaritanos ok pero porque yo no vine a los extranjeros pero en una parte tiene razón ya hay un concepto claro en una parte de la razón mira en una parte tiene razón judíos y samaritanos se corrompieron eso yo quiero llegar a los maridos de la señora samaritana porque hay que leer el contexto bíblico el contexto ahora antes de entrar al contexto bíblico porque primero yo tengo que identificar la postura teológica usted es pentecostal sin pero usted es pentecostal de la línea judaizante no y porque te dijo joshua y no jesús como dicen todos los pentecostales por quizás algunos estudios de la línea judaizante entonces o sea sientase orgulloso de su línea usted cree usted cree que jesucristo es dios la segunda persona de la trinidad mira qué pasa yo aquí no te puedo descifrar absolutamente darte mi escuela de pensamiento no no pero es una pregunta simple para identificar de dónde viene usted usted cree pero usted cree que jesús es la segunda persona de la trinidad dios que se encarnó si yo creo que esto es porque le pesa tanto decir eso ya yo sé que usted pentecostal trinitario de lo que están recibiendo unas líneas cabalísticas de la línea judaizante como yo lo identifico rápido ahora ya que ya lo identifique vamos al contexto de la samaritana pero por lo menos trinitario todavía no ha llegado a ese nivel ya pero él va para ese camino porque la línea judaizante lo lleva a ese camino a negar que jesucristo es dios en la segunda persona de la edad es el hijo de dios era es pues siempre dios en la tierra no puede ser judaizante y cree que jesucristo es dios pero lo que te estoy diciendo él tiene esa línea ya yo lo identifique ahora él no ha llegado o su iglesia pentecostal no ha llegado todavía a ese veneno cuando llegue yo quiero que acá sea primero reconocerlo bien para saber cómo vamos a abordar el texto porque si el amor del texto de una tergiversación histórica que ya se lo demostró el texto mismo no lo va a ayudar porque él va él va a estar prejuiciado ahora como él es pentecostal y los pentecostales están sufriendo mucho con ese ataque judaizante ahora vamos entonces directamente al texto a ver cuál era la situación de esa mujer y cómo le habló jesucristo de manera directa y cuando ella lo reconoció como el mesías que ella fue avisarle a a los demás samaritanos entonces vamos vamos al texto ahora directamente vamos a hacer hermenéutica hermenéutica bien perfecto podemos tocar si el verso nuevo sería bueno el 16 yo dije aquí hay un mal digo entre comillas un maestro bíblico para que para que tú leas el texto para que tienen que hacer cinco minutos de discusión pero yo tengo mi texto aquí líder cuál es su problema usted vino como sen pero vamos a leer bien dice y jesús dijo ve llama a tu marido y ven acá y se respondió la mujer y dijo no tengo marido jesús ha dicho bien ha dicho bien ha dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido primera pregunta vamos 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 a hacer la parte por parte primera pregunta jesucristo lo mandó a ella a buscar un ídolo referente de mente no puede ser hacer una analogía de un esposo físico no 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 la pregunta es jesucristo la mandó a ella a buscar un ídolo tráeme un ídolo no es una estatua en la mandó a buscar una estatua que esos referentemente no le estaba hablando concedentemente a la condición que ella estaba viviendo punto número uno no está hablando a su condición porque no de marido porque jesús está reflejando es como impartirle a ella lo que era él y también lo que era donde dice eso el texto que el texto no lo dice estoy haciendo eso lo dice usted estoy haciendo un exégesis usted está haciendo un exégesis de lo que no dice el texto pero yo te estoy haciendo un exégesis de lo que está hablando de boca tu marido dice se va a su marido claro a tu marido no es un exégesis es una aplicación usted podría aplicar aplicar el texto a eso eso no podríamos entender eso ni siquiera es una aplicación para usted hacer un exégesis lo primero usted tiene que buscar el término en griego donde el término en griego se refiere a esposo busca el término en griego para que usted vea que el término en griego no se refiere a un contexto cultural que para que no aparece directamente la mujer estaba ahí a la hora como del mediodía y al mediodía solamente llevan las mujeres que tenían dudosa reputación porque no era la hora que nadie iba a ser hay una mujer que ha tenido varios maridos en esa época y en ese lugar era una mujer de dudosa reputación automáticamente la cultura igual que los maridos acaban las mujeres en la antigüedad cuando era protetuta como se identificaban en la antigüedad cuando era un problema de vestimenta tenía como que qué tipo de vestimenta una vestimenta de mujer protetuta y yo 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 no era su satre yo no estaba ahí haciéndole trajes pero tenía una vestimenta que era muy diferente que la diferenciaba de las otras mujeres que eran mujeres actuales como como era la vestimenta la vestimenta que tenían era peinados ostentosos tenían diferentes tipos de fachadas en las ropas que la identificaba lidiar los colores un peinado en el pueblo de israel era las mujeres las mujeres en los palacios no usamos eso él va a aplicar eso habiendo cuando habla de la trata también a mujeres de palacios mujeres que lo que él dice así el único el único problema es que eso no es aplicable justamente es aplicable es a los demás pueblos cuando pablo va a otros pueblos cuando timoteo las mujeres judías usaban velo incluyendo las reyes incluyendo la prostituta si no vayan se vayan se al antiguo testamento cuando la esposa de uno de los hijos de uno de los de uno de los hijos de ella se tuvo que hacer prostituta y porque alguno uno de sus primeros esposos había muerto pero como la de él y él entonces daban eso no estaba en el pueblo de israel no la protesta no no tenían identificación pero está bien está bien como una persona entonces como identificaban que maría magdalena también era una idea católica que se tergiversó como toda la biblia usted se encuentra que maría magdalena era simplemente una mujer rica viuda que tenía siete demonios que era maría era una maría cualquiera de magdala yo no sé yo no sé me venía en el pretazo pero no era el pretazo que íbamos vamos vamos al origen vamos por parte mire primero vamos al origen primero ya yo le llama a tu marido y venga pero vamos por parte mire mire vamos por parte no desesperen vamos a ver si no ayudamos y esto en un debate un debate un debate refutado yo no lo estoy refutando yo le estoy enseñando a él para usted poder hacer una exégesis correcta y no una exégesis tiene que ir al texto en griego como está escrito ese texto ese texto habla de esposo el término en griego no es ídolo ese esposo es el primer punto y por otro lado cuando usted está hablando de que es una mujer prostituta que como se vestían que si tú fuiste satre que yo fue que la vete eso no es el tema el tema acá es si esa mujer está hablando de un marido el término es esposo y en ese contexto cuando jesucristo lo manda a buscar no le está mandando a buscar un ídolo porque eso no es lo que enseña el no es literal exacto no es literal no es un ídolo porque el contexto lo dice y por otro y por otro lado una mujer judía si perdía un marido se podía casar con varios más eso no es prostitución eso era parte de la cultura que cuando una mujer perdió un marido venía a otro pues la podía desposar y casarse con ella no es prostitución ahora de qué forma entonces usted dice que está perdiendo el marido que podían casarse dentro de los reglamentos y parámetros judíos no yo le estoy diciendo que si usted quiere referirse y usted está concretizando que la mujer el momento ya tenía un marido una mujer que tuviera varios esposos y perdía a uno moría se casaba con otro si lo perdía se podía casar con otro en el como la familia era como el final pero pero independiente independiente de una manera de que los maridos se habían perdido yo no estoy hablando del texto está hablando de la parte cultural de los te dice porque usted trajo lo que no usted como detrás de lo que es prostitución escuche lo usted trajo el tema prostitución y el tema no es prostitución porque si usted dice porque una mujer tuvo x cantidades de esposos en el pueblo de israel no se condena no se condenaba a eso como prostitución porque una mujer podía después ser desposada nuevamente por otro hombre y no la perdieron ni nada era parte de la cultura una mujer que le dieron carta de divorcio si le podía casar y si el marido moría que el marido era vivo ella automáticamente estaba libre para casarse exactamente eso no tiene nada que ver en el tema ahora ok continúa porque ya sabemos ya pudo haber tenido siete maridos ok cuando eso le dice ve llama a tu marido ok y ven acá ya sabemos que el contexto acá ese esposo no es ídolo siga leyendo ok dice porque cinco maridos ha tenido y el que tienes ahora no es el tuyo esto has dicho con verdad pero vamos a irnos a segunda de reyes segunda reyes su capítulo 17 el verso 30 escuche lo que dice dice y los babilonios e hicieron e hicieron a su cutbe no lo de cuta hicieron a negar y los de atma hicieron así más o sea está hablando de los dioses que estaban incustrados colonizados que los sirios los llevaron a donde los samaritanos se inclinaban y adoraban eso anacrónico eso es exactamente primero eso es fuera de eso es fuera de cronología es el primer punto y segundo el mismo texto de reyes identifica los ídolos aquí se identifica los científicos aquí identifica los esposos miren lo que usted está haciendo usted está tomando un ídolo de primera de reyes y se lo está adjudicando a una mujer que su cristo le dice ve y busca a tu marido eso es lo que usted está haciendo donde dice marido usted quiere forzar ahí un nombre de un ídolo no no estoy forzando un nombre es lo que dice pero si pero donde dice déme el nombre de la reina valera si no y aunque no aunque sea otra aunque sea una lo que pasa es lo que pasa es lo que le está tratando de explicar veloz cuando usted se va al griego en ese texto aparece el término anero investigue lo exactamente que significa hombre esa 11 si en el griego el concepto de esposo no habla de ídolo entonces eso es una construcción teológica usted tiene una construcción teológica muy bonita y además desfasada con el mismo texto en el griego no parece entonces para ese hombre aquí explicamos de lo que le explico un poquito más de su idea mi idea a ver si no lo entiendas a ver si no la comparte son más bonitos y él sabe que hay escuelas de pensamientos que las pruebas que dicen que la mujer samaritano no lo que no eran marido lo que no entiende la escritura lo que no lo entiende que le inventan a la biblia el problema de las escuelas de pensamiento por lo cual lamentablemente yo tengo muchos problemas ahora mismo con la religión porque me dicen de qué tú eres yo yo soy bíblico a mí no me joda con tu escuela de pensamiento la biblia no me dice la mayoría de las cosas que dice las personas se ejecutan me gustaría se transmite de acuerdo a lo que absorben no vuelve muchas cosas tú puedes tener el éxito de la elocuencia de poder hablar de lo que le voy a dar una opinión personal de juramentos de verbos incorrectos es una persona que no es bíblica pero es bíblica yo lo único pero él es una opinión de él mira te voy a decir algo el que me proyecta con una visión personal o impersonal tiene una función de formación y la biblia pasa que forma le voy a hacer mi leónico varón verbal para todos las expresiones de las personas le dan a entender su grado de educación pastor le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo usted no puede basar una creencia o una doctrina en una escuela de pensamiento ok porque eso porque es legítimo no lo que lo enseñaron ustedes apoyan a fielmente lo que ustedes asimilan en la escuela pensamiento que dice que tú puedes ofrendar y orar por tus familiares muertos sí y tiene un asidero basado en lo que es primera de pedro y en una escuela de pensamiento que hay miles de personas y no te puedes decir millones que creen que eso es así pero cuando tú te vas a la biblia a su contexto general te das cuenta de que no hay posibilidad de que alguien después que muere tú puedes hacer algo por su alma por lo tanto aunque la escuela de pensamiento esté ahí y lo enseña miles o millones de personas no es real líder por lo tanto el hecho de que usted pertenezca a una línea de las cientos de líneas que quieren tergiversar el texto bíblico y ponerlo a su acomodo y llamarle a esa escuela de pensamiento no significa que eso lo que dice la biblia lo que dice la biblia muy diferente hay por si acaso yo he sido no me quería reír me reí mucho yo quería ser amable fui mucho déjeme ser arrogante usted tiene un estudios en teología usted cuánto tiempo tiene siendo pastor mucho tiempo yo también como cuenta eso está fundado como cuando se está fundado como cuando se está fundado si le digo yo soy asamblea ok yo he fundado alrededor que han salido de mí la última fue un par de mí bien si sea arrogante usted no me explica texto bíblico no 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 porque usted yo estoy hablando yo estoy hablando de la diferencia entre entre yo estoy hablando de diferencia entre escuela de pensamiento y biblia y usted se fue al ámbito decirme que yo soy un mal educado porque usé sinónimos de las palabras que tenía en mi cabeza porque eran peores pero no quiso saber yo soy yo soy los reglamentos yo uso palabras muy altisonantes cuando quiero sonado igual como la s a veces dios lo que pasa lo que pasa pastor junto al respecto es que usted habló de escuelas de pensamiento y rubén está hablando de su conocimiento de que hay escuelas de pensamiento que lamentablemente no tienen una buena estructura bíblica no aprobada o inaprobada pero ya le habló de codice pero pero lo que rubén dice él no se dirigió directamente a usted él habló en sentido general ahora él usó una palabra antisonante porque él tiene una línea un poquito más abierta un poquito más liberal en cuanto a las expresiones pero si usted quiere que si quiere que yo le diga yo estoy de acuerdo con rubén porque hay un montón repita y un montón de movimientos sin introduciéndose entre mis hermanos pentecostales que los está llevando a tener un pensamiento como dijo rocky pochi anacrónico fuera de contexto fuera de concepto no es no investigan bien los conceptos en el griego no inventí para qué para abrazar cualquier cosa que le diga mira marido es un ídolo Jesucristo lo mandó a buscar un ídolo entonces Jesucristo le dio tú tienes cinco ídolos más entonces Jesucristo le dio ve y dile a los otros con tus cinco ídolos que yo soy el mesías y tú vas a adorar aquí en el monte en espíritu en verdad porque vendrán adoradores que lo harán de esa manera pero sabes que tú estás adorando a ídolos y yo te estoy dejando que todo eres ídolo eso es una completa irracionalidad del texto bíblico entonces uno tiene uno escucha las posiciones yo conozco esa posición ya a mí me la han dicho y cada vez que me la dicen ahora no se la han impartido cuál es su punto de vista o sea su punto de vista cuando le imparten el razonamiento o que puedan podamos declinado para un texto un texto que apure vos que usted vamos a ver si se ya que es cierto que si era un marido o si eran los ídolos el contexto lo explica por eso yo le dije ahora ha ido usted ha ido al texto directamente para hacerle sé que si usted ha visto los conceptos usted usted ha hecho una una exégesis fundamentada en hacer una sintaxis correcta del texto usted está leyendo así mire usted usted lee eso y alguien le dijo mira sabes que eso es ídolo vete a vete a segunda de reyes y ahí te va a dar los nombres de los ídolos y marido significa el ídolo x así lo están llevando usted a algo que el texto no dice los evangelistas que hacen eso depende la línea de la escuela de pensamiento como dijo rubén entonces cuál es el pensamiento que le enseñó eso mi consejo sería mire vuelva la que usted tenía los mayores anacronistas cristianos son los evangelistas ahora yo lo voy a leer los mayores gente que no estudia los mayores gente que agarra un texto un versículo se pone a orar y de juego al culto y comienza a decir lo que dios le dijo en su cabeza sin haber estudiado explicando la palabra de dios sin estudiar la palabra de dios y lo comparan con uno de éxodo si no tiene correlación a ustedes en segunda de reyes cuando comienza a narrar la parte histórica y cultural del pueblo cronológicamente al momento en que jesús se encuentra con la samaritana no hay un enlaxo de tiempo pero claro pero los amaritanos volvieron a adorar y pasaron muchísimas circunstancias históricas que cambiaron entre israel y samaya no por eso jesucristo le dice a ella ustedes están adorando multiplicidad de deidades claro ustedes adoran acá lo que pasa es que qué pasa con los samaritanos los samaritanos no adoran de espalda al templo en el monte no pueden ir al templo porque los judíos no lo ven a ellos como tú sabes es como iba a poner un ejemplo fuerte de nuestro vecino como me voy a poner un ejemplo pero más o menos porque ellos no podían ir al templo no tenían templo no lo dejaban porque dice que ellos subían y en los montes pues que pusieron los ídolos y ellos subían cuáles y hablan del monte de jerez y los los sirios que subieron los ídolos ahí no había ídolos porque jesucristo dice ustedes adoran acá en el monte adoraban al mismo dios adoraban al mismo dios y era de espalda al templo pero era adorando al dios por eso jesucristo no le hizo una reclamación textualmente dice nosotros lo que sabemos ustedes adoran lo que no saben lo que no está pero el padre buscador adores que le adores en espíritu y en verdad ahí está dando una está clarísimo no tiene no importa donde adores lo que importa es que usted adores de verdad jesucristo le dio validez jesucristo le dio validez a ellos que le están diciendo los verdaderos adoradores no adorarán en el templo adorarán el espíritu en verdad aquí allá en el monte donde sea que queremos entonces por eso le estaba diciendo vente y busca a tu marido para demostrarle que él es el mesías claro por eso le dice por eso le dice claro porque el último que tiene ni siquiera es tuyo se le dijo algo para que ella reconozca con la única persona que fue jesús fue arrogantemente directo claro de que tú hablas yo soy ese que tú hablas a los demás le decía espérate no no digan nada y a él le dijo se lo reveló directamente se lo reveló directamente y por eso la samaritana va y le dice al frente a la gente del pueblo he conocido un hombre no sé si profeta no sé pero me ha contado mi historia de mi vida no ella dijo he encontrado al mesías y me parece que la fe de esa mujer me ha contado mi historia vengan a ver tú sabes cuál fue la primera persona que predicó fuera de los linderos de israel personas que consideraban ser gentiles ella ya fue la entiende entonces en ningún momento dio le dio jesucristo le dio como le dijo a la mujer que iba a ser apedreada dime quiénes te acusan nadie me acusa entonces vete y no peques más exacto entiende a ella a ella él le demostró que el mesías se lo dijo directamente la fe de ella y ahí le vino la fe porque ya lo de ella lo proclamó con sus labios me parece que encontrado al mesías venga y llevó gente para que escucharan a jesús no se quedó ahí sea jesús le predicó supuestamente a gente que eran idólatras sin decirle a ninguno de ustedes todos un idólatra pero si eso es forzar el otro día el otro día el otro día al cangán señores mi cámara aquí por dios por dios olvídense de esta secuela judaizante que le están metiendo un montón de mentiras tergiversando las escrituras se lo digo a los mormones los testigos de jehová a los a los neopentecostales están violentando lo que ustedes dios les dio que vean el texto y se vayan directamente al texto no se pongan a déjame irme a génesis para ver si adán se aplastó a buscar algo no lo encontró y por eso la samaritana se le perdió algo eso no no así no sé así no se estudia la biblia por el amor de cristo esto yo lo digo con mucho cariño y respeto al pastor ahora yo respeto usted usted mi pastor usted mi pastor déjeme decir claro usted mi pastor porque yo tengo que respetar la investidura pastoral ahora hay pastores que nosotros los apologistas y evangelistas como rubén tenemos que ayudarlos de apologista cada cual no yo digo como rufé como rubén no usted puede salir fiel lo que quiere yo también puedo irme también al purgatorio eso ya es un asunto de criterio de humildad ya un asunto de humildad aquí el texto no me está enseñando lo que tiene que decir lo siguiente yo no creo que eran yo creo que era un marido ya no no es que yo creo que lo dice el texto no yo creo yo creo personal que eran los ídolos o sea que usted cree que eran ídolos aún el texto le diga que era marido y usted eso ahora bien este es el debate cada uno tiene una aclarante cada cual lo acomoda o lo pone sobre quién se va al texto a ver qué dice el texto pero no no es de la traducción del texto porque la traducción de la traducción de la traducción es una traducción de la gata latina de la vulgata latina si usted va al codice el codice te dice lo que te dijo rocky pocky es el codice es el codice es un hombre casado con una mujer y el punto es que es una traducción de una traducción de una traducción de una traducción de una traducción viene siendo como las cinco réplicas está como la quinta traducción de idiomas a idiomas a idiomas a idiomas al español en españa del 800 pero independientemente de eso el contexto en los códices cuando usted lo investiga y usted se va a un interlineal usted usa los interlineales me imagino ahora entonces cuando te va al interlineal usted se da cuenta que el interlineal le dice claramente que no es ídolo ahora que usted quiere usted a rajatabla quiere decir a mí no me importa lo que diga la biblia no me importa lo que diga la interlineal no me importa lo que diga los códices a mí no me importa nada a mí lo que me importa es una cual el pensamiento que me metió en la cabeza que esos son ídolos atentos a mí a rajatabla quemen la biblia quemen todo tumba en todo y yo me quedo con eso usted tiene derecho nadie le puede quitar su derecho algo algo que si tiene derecho él y todo el mundo y es válido y si él viene con esa forma es más fácil para él explicarlo es yo entiendo que se podría aplicar de esta manera y cuando tú lo haces así no hay forma de refutarte porque porque es un aplicativo tú no es tú no estás diciendo el texto dice eso tú diciendo mira mira ahí se puede aplicar se podría aplicar de esta manera es una enseñanza que podríamos entender de esta manera que la idolatría pues sabe que dios se lo hizo con su contra dios yo siempre he dicho yo siempre he dicho la persona que quiere contradecir los códices antiguos es un ignorante siempre lo he dicho si no lo digo por usted no lo digo por usted lo digo por mucha gente que incluso cuando yo hago el live no saben ni siquiera que son los códices porque leen una traducción usted no puede contradecir lo que dicen los textos originales o sea las copias más antiguas y por eso se van corriendo tú no lo puedes contradecir ahora ahora bien de ahí salieron toda la biblia conoce que los códices de donde salieron todas las traducciones de la biblia de los códices lo que tú estás haciendo con los códices estudiarlo para no poner huevo claro pero tú pones uno todos los días esos son su problema esos son su y esa es su interpretación pero lo que dicen los códices sería bueno que usted le señale cual es exacto como cual es como cual es como cual es más o menos como cual es como cual es herramienta a alguien para que yo sé que él lo hace porque nadie es perfecto pero sería bueno como cual es herramientas conocimientos porque está bien pero el punto es que tú me corriga diciendo mira tú dice tal cosa pero aquí dice tal cosa contradíceme con base bíblica yo estoy hablando yo estoy hablando de funcionamiento de servicio en la obra tú eres cristiano yo soy cristiano parece que el hábito de los programas que tiene un conocimiento tiene que ponerlo al servicio del reino tú agarras y lo pone al servicio de tu autoestima como creyéndote superior a o nunca nunca contradice contra reta lo que sabe menos nunca nunca lo he hecho pero tú eres superior como quiera güey nunca lo he hecho pero mira mira la humildad o sea nosotros humildemente te estamos diciendo permiso nosotros humildemente te estamos diciendo mira el loco dice más antiguo no dice eso y tú no quieres aceptar la corrección de personas que están más preparadas no porque es su posición uno tiene que respetar su posición tú crees que son ídolos tú crees que si él dice que son ídolos y viene otro y lo quiere refutar diciendo son perritos que no puede decir que la palabra dice que son ídolos no la palabra de la palabra que le dije que él dice que es una postura de una escuela de pensamiento él lo dijo claro verdad que postura es probable que el vídeo después y si él es un pastor guiado por el novado santo humilde él dice voy a evaluar la dura si él quiere se queda con él y si no la duda por eso le dije a él cuál es el servicio del conocimiento que tiene y para que tú lo está empleando exacto si yo entiendo una cosa para educar y otra cosa emplearlo para que el problema es que tú no educar tú transmuta a las personas y la confronta porque porque una cosa es tu dejar un legado y otra cosa es tu enseñarle algo conforme a lo que tú sabes sin dejar un trazado un legado tu nombre se va a mencionar cuando tú dejo un legado cuando tú aprenda a accionar y a tomar de lo que dio te dio por su gracia da un partízo lo de esto por una sí porque es lo que está presentando la postura que mucha gente la tiene pero también está diciendo que los códices te dicen yo estoy presentando mi postura están comportando la postura usted los live que hace profundo muy malo horrible ahora te voy a dar ejercicio algo y te voy a dar de las redes tú sabes mucho de redes no no sé ok o aprende de redes la agenda de biblia no 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 pues si tú superas de biblia te siguieran mucho oye hoy ahora hoy ahora me siguen mucho el tú saber de biblia se se define por lo que tú tienes interesante hay gente que son más neófito que tú no tienen quizá el grado de postura de conocimiento que tienen simplemente tienen un mensaje simple llano y quizá están diversados y la gente lo escucha más que tú todavía porque la gente te pone como loco es que todo el mundo tiene el caso él casi me está convenciendo algo con lo que yo estoy luchando mucho que también como lo lucho lucho mucho lo que pasa yo lucho mucho que no lo sabe manejar tú sabes lo que hace eso pero te siguen más de fango y se pudre porque porque tú tienes un tesoro pero tú no lo sabes manejar cuando tú aprendas a manejar el tesoro que tú tienes adentro te voy a decir algo vas a ver el fruto la evidencia y que y la superación en profundo profundo escúchame escúchame te lo voy a traducir loco te lo he dicho vamos a sacar de provecho simple y sencillo cuando tú maestro tú vas a la biblia y presenta la vida como la gente no te siguen no lo ayuda eso no es lo que está diciendo hermano por otro lado eso no es un legado eso no quita eso no es un legado por más gente a un legado tú tienes yo no soy arquitecto para que todo lo que yo haga tenga que edificar eso déjeme con esa manipulación eso no yo no soy arquitecto para que todo lo que yo haga tenga que edificar yo presiento mi posición yo creo que se presentaron hay más o menos las dos posturas eso no quita que el pastor sea mi hermano es mi hermano lo que pasa es que tiene una postura distinta que yo sé que eso a mis hermanos a muchos a muchas congregaciones pentecostales le presentan eso la ven atractiva y la asumen porque eso no afecta a su salvación eso no afecta a tu salvación tu comunión con dios o una postura que bueno que después tú la sopesa lo entiende porque tú lo que está diciendo que la samaritana tenía tantos ídolos y es una interpretación a mí a mi humilde juicio pero no es para generarle un ataque ahora yo sí digo que tenemos que ser cuidadosos de nuestras congregaciones profundizar mucho no tomar las cosas así como esto es una postura de un pensamiento impugnable sino profundizarla cada vez más y si se entiende que sé que se puede sustentar con la biblia bueno pero a dios que reparta suerte como discutir sabe pero que lamentablemente los niñitos pentecostales que son los últimos que nacieron en este grupo son los barcos de vela sí pero son fuertes buenas escuelas teológicas son minorías profundo yo no soy nada yo no sigo yo no sigo una línea un espacio a mí tú no me sí pero los pentecostales son de la razón son de nuestros hermanos que más predican lamentablemente los protestantes lo más ignoramos los que más predicamos lo que es que alma se ha salvado a través a través de los que uno puede determinar quién se salvo y que no no te vaya por ahí no te vaya por ahí no te vaya por ahí el hecho de que se convierta no quiere decir que sean salvo tampoco es verdad en las pentecostales son los que más se convierten y lo que más se descarguen también bueno porque por el grueso contra el católicos en los católicos en los católicos señores escriban en los comentarios con eso pero sería bueno si se va por ahí usted va a tener que manifestar el poder yo no quiero seguir usando lente yo no quiero seguir usando lente manifiestan el poder de dios aquí